Franco tirador Ah, bueno, eh... Oh, escupeta la primera Vas pillando ventajas, eh, cada uno que matas Después hay doble puntuación a partir de la puerta de moto Tienen autoridad ejecutiva ¡Eh! Hostia, tío, ¿qué dices? Vaya jarto, chaval ¿Y esto qué es? Matar A poco rotan las armas Venga, hombre Venga Venga, hombre, por favor Cambio de arma Venga, me cambiabas más justo para matar a Gollum Venga, hombre, por favor, tío Mata 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién me ha quitado bajo? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Venga hombre tío, es increíble esa Va tío Venga fiesta No encuentro nadie tío, llevo media hora tío dando vueltas Ya por fin que es de tercero No encuentro No encuentro nadie tío, llevo하하